O.R.T. Informa. Después de varios meses de investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas detectó 52 empresas factureras que operaron en el Estado entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario público superior a los 2.000 millones de pesos. Hasta el momento se han realizado 100 investigaciones y el monto total facturado a Tamaulipas, además de gobiernos municipales y otros gobiernos del país, suman casi 10.000 millones de pesos. Estas investigaciones han permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero. El titular de la unidad, Raúl Ramírez Castañeda, dijo que el Ministerio Público ha generado 24 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas. Los implicados son exfuncionarios del gobierno de Gidio Torrecantú, quienes tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas en el periodo 2014 a 2016, y son Cristóbal N., quien cuenta con orden de aprehensión, y actualmente se encuentra prófugo, además de Jorge Silvestre N. y Jorge N., así como otros servidores públicos, y un expresidente municipal de este, se ha solicitado ficha roja a la Interpol, también como implicados aparece un notario público y otras personas externas al ejercicio público del gobierno de Tamaulipas. Hasta el momento, se han asegurado 35 cuentas bancarias, 24 bienes inmuebles, tres de ellos precautorios. De incrementarse entre la sociedad y extenderse el contagio de la pandemia del coronavirus COVID-19, el proceso concurrente 2020-2021 corre el riesgo de aplazarse o cancelarse. Por ello, es importante que el Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales, como el IETAM, se pronuncien a más tardar en el mes de septiembre, consideró René Osiris Sánchez. El titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales admitió que si la pandemia llegara a salirse de control, con un elevado contagio sucedería lo inédito como lo es el aplazamiento del proceso derivado de esa contingencia. Recordó que Tamaulipas no será la única entidad en el país en la que se preparará, organizará y desarrollará una contienda en la que se elegirán diputados federales, legisladores locales y alcaldes, sino que habrá otras en las que se votará para gobernador. La Cámara Nacional de Comercio en el norte de Tamaulipas pidió a las autoridades de salud y COEPRIS actuar de manera más enérgica y clausurar a las instituciones bancarias que no acaten las medidas de uso obligatorio de cubrebocas, sanitización y sana distancia, limitando cupos y haciendo más expeditos los trámites que en estos se realizan. Afirmaron que en esta pandemia los bancos han sido extremadamente irresponsables, en muchos casos redujeron su personal y sus clientes tienen que hacer filas hasta de tres horas para cualquier trámite, esto sin cuidar medidas elementales de salubridad como el cubrebocas, por lo que pidieron a las autoridades del sector salud iniciar operativos de clausura a bancos que muestren falta de responsabilidad en el cuidado de la salud. ORT te informó.